¡Hola! Bienvenidos a Ancomo. En este vídeo os voy a enseñar a hacer una especie de bol como este para las patatas fritas. Lo que hemos usado es la misma bolsa de patatas y como veis se sostiene perfectamente en la mesa. Esto será perfecto para un aperitivo y no hará falta ningún recipiente para poder poner las patatas. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Lo que tenemos que hacer es abrir bien la bolsa de patatas, con cuidado de que no se rompa, y luego la parte superior la doblamos hacia adentro. Vamos a hacer uno o dos pliegues. Esto ya como queráis. Voy a hacer un par de pliegues. Así. Y una vez tenemos los pliegues hechos, lo que tenemos que hacer es, de la parte inferior, doblar un poco hacia adentro. De tal manera que sobresalgan un poco las patatas y también tengamos una base más estable. Y aquí tenemos nuestra bolsa de patatas, perfecta para una merienda o un aperitivo en el verano. Espero que os haya gustado. Si queréis ver vídeos similares, no olvidéis en visitar nuestra página web de uncomo.com Muchísimas gracias y hasta pronto.